Bienvenidos a un nuevo video de Luz Sports, en el video de hoy tenemos que hablar de una noticia que acaba de salir hace algunos segundos porque al parecer José Altuve termina renovando su contrato con los Astros de Houston esto lo informó el insider Bob Nightingley de USA Today y que también ya lo están confirmando los insiders pues bueno, sabíamos que no era ningún misterio de que al señor Altuve le quedaba nada más un año de contrato un pelotero que muchos decían que iba a dejar los Astros de Houston, otros decían que de ninguna manera José Altuve iba a dejar los Astros de Houston y que los Astros de Houston no iban a cometer la equivocación de justamente dejar ir a José Altuve ya que es uno de sus mejores peloteros, es un líder y claramente es un pelotero de los mejores hoy por hoy en su posición según lo que dice MLB es que José Altuve hoy por hoy es el segundo mejor segunda base en el béisbol solamente por detrás de Mookie Betts, aunque muchos dicen que Mookie Betts no ha jugado una campaña completa en la segunda base por lo cual José Altuve es el mejor segunda base en el béisbol de las grandes ligas el día de hoy como les mencionaba informó el insider Bob Nightingley que José Altuve termina llegando a un acuerdo de 125 millones de dólares, lo que menciona Nightingley es que el contrato se estaría estructurando de la siguiente manera 15 millones de dólares en un bono de firma, una vez que firme pues toma tus 15 millones de dólares en el 2025 estaría cobrando 30 melones, en el 26 30 melones, en el 27 30 melones, en el 29 10 millones y en el 2030 también 10 millones de dólares bueno Altuve sabemos que es uno de los mejores peloteros en su posición un pelotero que claramente es importantísimo para el equipo de los Astros de Houston recientemente también equipo de Houston terminaron firmando al señor Daniel Brown la manera de justamente encontrar el dinero y pagarle al señor Alex Bregman pues no lo sabemos, la verdad es que hoy por hoy eso es un 50 y 50 yo sí, miren yo lo que creo es que los Astros de Houston tenían que tomar una decisión entre o renuevo Altuve o renuevo a Alex Bregman y me parece que los Astros de Houston terminan tomando la decisión de renovar a José Altuve ojo me podría estar equivocando y a lo mejor en unos días llega el señor Daniel Brown y le termina poniendo 200 millones de dólares a Bregman o encuentra una manera de renovar a Bregman pero no por tanto dinero porque ahorita de lo que se habla es que si Alex Bregman llega al mercado sí sería un tercera base de por ahí de 150 pegándole a 200 millones de dólares esto también calculando lo que ha hecho Bregman, lo que es Bregman y lo que cobran también peloteros de su posición entonces pues bueno eso es lo que ha sonado José Altuve termina justamente renovando con el equipo de los Astros de Houston un contrato de 5 años, 125 millones de dólares y también lo que dicen es que José Altuve es el primer, segunda base de toda la historia en conseguir 300 millones en salario de por vida de grandes ligas ahorita José Altuve con este contrato de 5 años 125 pues ya superó los 300 millones de dólares y es el primer, segunda base en toda la historia que justamente consigue más de esta cantidad y bueno ustedes díganme qué opinan ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto